Marte, que ahora está en Géminis, la toma de decisiones es fundamental, pero Géminis, que tiende a ser muy pensante, cuando Marte está ahí, se le olvidó la razón y Marte es la acción. En este momento, piensen más en qué acción o con quién se están metiendo para que no pequen por ignorantes, porque Géminis es la verdad y la mentira. Si Marte está ahora en Géminis, Marte no piensa, Marte actúa y después de actuar, después de casarse, después de entrar al negocio, después de haber viajado a tal parte, es que dicen mierda, pero yo por qué me metí en esto y ahora yo qué hago. Marte va a estar en Géminis un buen tiempo porque ahora más adelante en otro programa veremos que se va a retrogradar. De modo que piensen en qué dirección están tomando y si les toca irse lejos o viajar o cambiar de profesión o de posición, háganlo.